¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, 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 aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la derecha! 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 ¡Vamos a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ven con un sol de pista! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vayan! ¡Nos van a caver las disciplinas! ¡Gracias! ¡Yo MAYO! ¡Yo bayero! ¡Nos siguen, bebe! ¡ykorde, wave, wave! ¡ykorde, wave! ¡K делаб ricas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y también podemos ir a ver con Cezary Pukarska. Gracias a todos los mechos. En esta colección ya se terminaron. El Niki, Stalmiela, Raków-Częstochowa 0-0, Wydze, Pułcian, Uka, Wronki 2-0, Sutnik, Tratum, Śląs, Wrocław 1-2, Sokutu, Typy, Togo i Szczecin 0-0, Zagłębia Lubin, Górnik Zabrze 2-1, Lech, Poznan, UKS 0-0, Lech, Poznan, UKS 0-0, Zagłębia Lubin, Górnik Zabrze 1-2. Chóbala Lubin, Górnik, Wrocław 1-2, S Nitki, Wrocław 1-2, Wrocław 1-3, S nitro-1, Wrocław 1-2, ¡Ven! 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 Yes, analyses, tej gewichtás, tej gewichtás, tej applies a ver civilización... Proszę,独 k témiócít official, z Gdańska unierzucando jakichkolwiek przedmiotów na płyta boliska! 하기 Jahren cosa o to prosiłk ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video.